...el fin de semana de una serie de denuncias que realizó un medio informativo alternativo que se llama El Zorro Nortino, después fue corroborado por TVN Atacama, en donde se señala que bajo la administración de Rocío Díaz, Ceremi de Vivienda del Mimbu, de la región de Atacama, de Revolución Democrática también, se asignaron 123 millones a una fundación, fundación que se llama Comprometidos, quien tenía giros de trabajos veterinarios y cinematográficos, y cambió su giro a fundación el mismo año que se le entregaron estos 123 millones, pero hasta el parecer, hasta ese momento, uno podría decir, la Ceremi de Rocío Díaz fue negligente al no investigar un poquito más allá acerca de la fundación Comprometidos, pero hemos tomado conocimiento a raíz del reportaje emitido por TVN, que quien recibía las transferencias que se le cobraban 12.000 pesos a las personas de los campamentos era la ex-Seremi de Desarrollo Social Gladys Paola Cortés. Esto es muy grave porque, de ser así, se le estaban transfiriendo a una ex-Seremi del actual gobierno de Gabriel Boric, por lo tanto, no me queda más que reflexionar y preguntarme, Rocío Díaz, de Revolución Democrática, ¿estabas en conocimiento de que se hacían estas transferencias a la ex-Seremi de Desarrollo Social? Porque si estabas en conocimiento, es muy grave. Y si no estabas en conocimiento, también es muy grave, porque no tenías conocimiento de lo que estaba pasando en tu cartera. Por eso no me queda otra que solicitarte la renuncia. Ahí está, Inti y Salamanca, como les anuncié al inicio del programa, están apareciendo fundaciones YONG, pero en todo lo que estaba pasando en tu cartera.